Suena de mi vida, solo un amor robado Suena de mi vida, solo un amor robado Me prometiste una guaranja Para yo animar mi fiesta Me prometiste una guaranja Oye, de un hijo me gusta Pues a la fiesta en la guaranja Donde están las frutas secas A donde ven los niños de la barra Al mirón de las promesas Tira la palanca y en dereza Porque la guapa va a entreverza Porque la guapa va a entreverza Porque la guapa va a entreverza Cuando en la baraca y dame fiesta Que la guapa va a entreverza Oye, la guapa va a entreverza Es que la guapa va Me prometiste un pedepilo Para yo dormir en mi fiesta Y me prometiste un cariñito Oye, para yo alegrar mi fiesta Que la guapa va a entreverza 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 Y si la guapa va a entreverza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero en el centro él tiene una ranurita Esa ranurita es un cuchillo interno Con el filo por dentro Que yo voy a hacer lo siguiente Simplemente voy a poner y voy a deslizar suavecito De arriba hacia abajo Y usted ya tiene lo que se llama el cabellito de ángel Un repollito bien picadito, bien bonito Para ensaladas, para tacos, para bocados Para decorones, para siquiera usar el repollo Pero bien picadito Y usted ya tiene lo que usó servirle en la risa Y usted ya tiene lo que usó servirle en la risa Y usted ya tiene lo que usó servirle en la risa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!